... Capacitación a bomberos, taller sobre riesgos en manejos de emergencia. Exactamente, a partir del día 7 y hasta el 11, se van a dictar cursos de manejo a la defensiva, acá en la institución, y aparte de manejo de vehículos en emergencia, que está direccionado a todas las personas que andan en vehículos de emergencia y específicamente a nuestros bomberos. ¿En este sentido ustedes van a hacer una invitación amplia para todos aquellos que quieran participar? Exactamente, se le ha emitido invitaciones a los cuarteles de Ushuaia y Tolguin, a los diferentes organismos públicos acá de la ciudad y a los privados, para que ellos también participen y estemos todos actualizados en cuanto al manejo a la defensiva y vehículos, específicamente vehículos de emergencia. El interés está en que hay un capacitador que brindará esta charla. Exactamente, viene el sargento primero Manuel Bravo, de la dirección bomberos de la provincia de Córdoba, que lo contrató la institución, y viene directamente a brindar el curso a todo el efectivo y a las personas que se acerquen a la institución para participar en el curso. Quiero aclarar que el cupo es de 30 personas. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!